hermanos paz de cristo, nos ponemos de pie en este momento y vamos a iniciar este servicio de adoración con una oración vamos a levantar nuestras manos y decirle Señor aquí estamos Señor Jesús para rendirnos a ti Señor en esta hora venemos ante tu presencia Jesús que todo lo que hagamos en este momento cantos, adoración, alabanza entrega Dios lo hacemos en este momento para glorificarte y exaltarte tú mereces la honra y la gloria, tú mereces la alabanza Señor Jesucristo y en este momento nos disponemos Señor Jesús a conectarnos con tu presencia pedimos Señor que al cantarte, alabarte que tú trates con nuestras vidas, con nuestros corazones que venga Señor Jesús una vez más a traer esa paz, esa seguridad de nuestras vidas espero que en este momento recibas de nuestra boca, de nuestro corazón toda la alabanza, toda la honra y toda la gloria Señor Jesucristo que mientras que te adoramos Señor Jesús, que hagas sanidad y liberación y que hagas Señor Jesús una conexión espiritual con tu presencia lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo Amén y Amén hermanos ahí donde están, alaben con nosotros el Señor donde está el alabanza los cielos cuentan tu gloria Señor el firmamento anuncia tus obras de día a de noche se gira tu voz proclamando tu grandeza y yo proclamaré tu grandeza y tu poder anunciaré con mi vida que tú eres el Rey y como el cielo en las estrellas portador de tu gloria seré y yo proclamaré tu grandeza y tu poder anunciaré con mi vida que tú eres el Rey y como el cielo en las estrellas portador de tu gloria seré los cielos cuentan tu gloria Señor y el firmamento anuncia tus obras de día a de noche se gira tu voz proclamando tu grandeza los cielos cuentan tu gloria Señor y el firmamento anuncia tus obras de día a de noche se gira tu voz proclamando tu grandeza y yo proclamaré tu grandeza y tu poder anunciaré con mi vida que tú eres el Rey y como el cielo en las estrellas portador de tu gloria seré y yo proclamaré tu grandeza y tu poder anunciaré con mi vida que tú eres el Rey y como el cielo en las estrellas portador de tu gloria seré yo quiero ser portador de tu gloria 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 y yo proclamaré tu grandeza y tu poder anunciaré con mi vida que tú eres el Rey y como el cielo en las estrellas portador de tu gloria seré y yo proclamaré tu grandeza y tu poder anunciaré con mi vida que tú eres el Rey y como el cielo en las estrellas portador de tu gloria seré muy duro ¿Quién puede satisfacer mi ser como tú? ¿Quién pudiera amarme, dame consuelo como tú? ¿Quién pudiera ser más verdadero y fiel? ¿Quién puede satisfacer? ¿Quién puede satisfacer como tú? Hay una fuente y Él es el Rey Es victorioso y Él es el Señor Él es mi roca, mi salvación Bendito Cristo, Él reina con poder ¿Quién puede satisfacer mi ser como tú? ¿Quién puede amarme, dame consuelo como tú? ¿Quién pudiera ser más verdadero y fiel? ¿Quién puede satisfacer? ¿Quién puede satisfacer como tú? Hay una fuente, Él es el Rey Es victorioso y Él es el Señor Él es mi roca, mi salvación Bendito Cristo, Él reina con poder Hay una fuente, hay una fuente Hay una fuente, Él es el Rey Es victorioso y Él es el Señor Él es mi roca, mi salvación Bendito Cristo, él reina con poder, él reina con poder, él reina con poder. Bendito Cristo, él reina con poder. Amén. 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 Vengo ante ti, Dios, hoy te necesito, este sentir es tan real, te anhelo, vengo, vengo ante ti, Dios, hoy te necesito, este sentir es tan real, te anhelo, vengo ante ti, Dios, hoy te necesito, este sentir es tan real, te anhelo, vengo ante ti, Dios, hoy te necesito, este sentir es tan real, te anhelo, vengo ante ti, 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 v si mas, si mas, de ti Clamo a ti Clamo a ti Necesito mas, si mas, si mas, de ti Proclamo a ti Lléname, rindo todo a tus pies Quiero amarte y adorarte Por siempre Por siempre Por siempre Y le de un saludo No de mano, solamente un saludo A tres, cuatro personas Salúdelo con la paz de Cristo Amén Es un privilegio poder verlos A todos ustedes en este día Si esto es su primera vez Estar aquí o si esta visitando La iglesia le da este fuerte aplauso A usted en este momento Bienvenido a la casa de Dios Dios le bendiga Estamos muy contentos de verlos En este momento Y nos gozamos De que podamos De que podamos compartir Este día con usted Este momento con usted Donde estamos alabando Y glorificando al Señor Jesucristo Aquí en la pantalla Como pueden ver Tenemos nuestra visión y misión Voy a pedir que lo lea conmigo Dice así Nuestra visión es exaltar a Cristo Formando discípulos por todo el mundo Y luego la misión dice Sí, nuestra misión Es vivir llenos del Espíritu Santo Para ganar personas para Cristo Formarlas espiritualmente Y equiparlas para el trabajo De la gran comisión Esa es la razón Que existe esta iglesia Y gracias a Dios Que seguimos Trabajando en la obra del Señor Como hemos mencionado ¿Verdad? Que las personas Se siguen conectando A nuestros grupos celulares Por todas partes Y visitas Y pues es nuestro deber Que aunque hay una pandemia Nuestro deber es seguir Predicando el Evangelio Del Señor Jesucristo Y hermanos Les agradezco A todos ustedes Por tener paciencia Tenernos paciencia La iglesia En este proceso de cambio Le damos gracias a Dios Que hemos regresado Pero obviamente Es muy diferente ¿No? Realmente Si combináramos Este servicio Con el de las 2 de la tarde Fuéramos unas 120 personas Más o menos Pero así tiene que ser Por protección de ustedes Y les agradecemos Porque siguen las directrices Que tenemos en este momento Queremos agradecer Los sugieres Por el excelente trabajo Que están haciendo A los músicos También Ellos tienen de aquí Desde las 9 de la mañana Practicando Y luego con el culto A las 10 a las 12 ¿Por qué no le damos Un fuerte aplauso A los sugieres Y también al coro de alabanza Que Dios le bendiga Con su gran apoyo Los músicos también Los técnicos Que están ahí atrás también Gracias por su gran ayuda Y su apoyo Vamos a entrar hermanos A la palabra de Dios En este momento Voy a pedir que Abra la Biblia conmigo A el libro de Neemías El profeta Capítulo 8 Versículo 10 Neemías 8 10 Dice la palabra de Dios De esta manera Hablando de Neemías Luego les dijo Id comed grosuras Y bebed vino dulce Y enviad porciones A los que no tienen Nada preparado Porque día santo Es a nuestro Señor Y aquí está la base De la enseñanza Y de la predicación De esta tarde Dice así No os entristezcáis No tengan tristeza Porque el gozo De Jehová Es vuestra fuerza El gozo de Jehová Es vuestra fuerza Señor Jesucristo En este momento Nos humillamos Ante tu presencia Te damos gracias Porque aquí hay un pueblo Que escucha tu palabra Aquí hay oidores Que quieren recibir Tu palabra En este momento Jesús Solo te pido Que tú uses Este instrumento Que está delante de ti Nos humillamos Delante de ti Reconocemos Que esta es tu palabra Tú quieres hablar Tú deseas Comunicar algo Muy importante A nuestras vidas Yo te pido En este momento Que todo oidor En esta hora Que el corazón La mente Este preparada Para recibir Lo que tú tienes Para nosotros Toda distracción Todo lo que estorbe Señor Jesús En el ambiente Nuestro ser En este lugar Que todo sea Señor Jesús Removido En el nombre De Jesucristo Para que la palabra Venga a tener Señor Jesús El fruto deseado En nuestras vidas Lo pido En tu nombre En el nombre De Jesucristo Amén Y amén Pueden sentarse hermanos Diciendo Gloria a Dios Aquí miramos A Nehemiah Animando al pueblo De Dios A Nehemiah Le tocó La grande El gran trabajo De reconstruir Los muros De Jerusalén Después de 70 años Que llegara El rey Nabucodonosor Y los llevara Cautivos Se profetizó Que ellos Iban a regresar Una vez más A Jerusalén Y así fue Llegaron Y Nehemiah Con esa visión Y con ese deseo Verdad Y el llamado Que tenía De parte de Dios De reconstruir Los muros De Jerusalén Cuando él llega Ahí Llega Con mucho Entusiasmo Llegó Respaldado Del rey Llegó Respaldado Con cartas Que le daban Autoridad De hacer Ese trabajo Y Nehemiah Manos A la obra Él llegó Con mucha gracia Y comenzó A motivar Al pueblo Y todo El pueblo Se juntó Para reconstruir Los muros De Jerusalén Y Comenzaron A construir Hermanos Y muy contentos Y alegres Y llega Entonces Los problemas Llegaron Los rumores Llegaron Las divisiones Llegó Obviamente La oposición Uno De ellos Inclusive Dijo Verdad Que Si una zorra Se parara Arriba De los muros Iban a caer De tan frágiles Que se miraran Imagínese Usted trabajando Y luego Alguien Que esté Criticando Su trabajo Así Estaban Ellos Atribulados Y obviamente Estaban Fatigados Hermanos Obviamente El camino A la reconstrucción De los muros De Jerusalén Pues había estado Repleto De obstáculos Para el pueblo De Israel Y en más De una ocasión No solamente Una vez Sino en muchas Ocasiones Habían sentido Ellos El fuerte Sentido El deseo De desistir De dejar De trabajar Verdad Inclusive Tuvieron La tentación Varias veces Escuche bien De tirar La toalla De tirar La toalla Entonces Cuantas veces Nosotros no nos sentimos De esa manera Con nuestros Grandes Retos Que tenemos En la vida Un panorama Como este Pues quien No iba a estar Atribulado Quien no iba A tener Desánimo Verdad Y Obviamente Esto es Tierra fértil Verdad Para la persona Que está Agobiado Que se instala En el corazón Verdad La dificultad El desánimo Y luego Después andamos Con el semblante Triste Decaído Quien no va A entender Esa situación La semana Pasada Les predicaba Acerca del Espíritu Alma y cuerpo Que tenemos Nosotros Que estamos Compuestos De estas Tres cosas Tenemos un Cuerpo Con este Cuerpo Nos relacionamos Con este Mundo Físico Hablábamos Del El alma Con el alma Nos relacionamos Con otras Personas Con nuestros Nuestros seres Queridos Ahí Es donde están Las emociones La conciencia Todo eso También están Ahí los Enojos Los celos Y también Ahí está El desánimo En la Área Del alma Nos llegan Momentos Difíciles A la Vida Y con El Espíritu La tercera Parte De nuestro Ser El Espíritu Es aquel Aquella Parte de Nosotros Con el cual Nos podemos Conectar Con Dios Entonces Claro Todo esto Está Junto No lo Podemos Separar Que cuando El alma Está quebrantada Pues claro Se quebranta Lo físico Hay fatiga Pero también Se quebranta El Espíritu Cuando el alma La voluntad De uno Tenemos Pruebas Luchas Como lo Tenía El pueblo De Israel Entonces Obviamente Va a llegar Ese momento De desánimo A nuestras Vidas Son respuestas Normales De nuestra Alma A situaciones Donde pues La adversidad Pues parece Que muchas veces No terminan Los problemas No tiene fin Ese problema Que nos está Atormentando Agobiando Y entonces Llega la depresión Llegan Llegan tantas Cosas a la vida Pero tenemos A alguien Que dice La Biblia Se compadece De nosotros Nos entiende El sabe Lo que nosotros Pasamos Cuando pasamos Por esas Dificultades Porque el mismo Pasó por momentos Así Pero no solamente Pasó por ellos Salió adelante El problema Con nosotros Es que entramos A estas Encrucijadas Emocionales Y ahí Nos quedamos Doblamos Las manos Tiramos La toalla Pero Jesucristo Nos demuestra Primeramente Que era humano Que el también Pasó por momentos Difíciles Pero nos enseña Cómo superarlo También Nehemias Lo hace También Jesucristo Cuando Estaba Frente A él La Eminente Crucifixión Donde él Iba a morir Por usted Y por mí Pues dice La Biblia Que él Comenzó A entristecerse Y angustiarse De tal manera Dice la Biblia Que cuando Él oraba Que sudaba Gotas De sangre Estaba Angustiado Dios En ese Momento Hablando Como Como Hombre Que dijo Jesucristo Mi alma Está muy triste Hasta la muerte Pero luego Le dice A Pedro A Juan Y a Santiago Quedaos Aquí Y velad Conmigo Jesucristo Pasó por momentos Difíciles Pero él Nos enseña Cómo Enfrentar Estas Estas Guerras Emocionales Que muchas Veces Llegan A nuestra Vida Obviamente Hermanos Un cristiano Sabio Sabe Que Estos Sentimientos Deben De ser Tratados Inmediatamente Porque entonces Va a afectar Nuestra vida Espiritual La área Que se Conecta Con Dios Recuerde Si usted En este Momento Está pasando Por una Crisis Una Dificultad En su Vida Le aseguro Que le está Afectando Su cuerpo Físico Y le aseguro Que le También le está Afectando Su espíritu La parte Que se Conecta Con Dios Se lo aseguro Hay gente Que vive Temorizada Por la Pandemia Yo no estoy Diciendo Que no Respete Que no Pero Vivir En temor Eso no Es de un Cristiano Vivir Con Precaución Es una Cosa Pero vivir Atemorizado Que no Puedes Dormir Que no Puedes No Puedes Descansar Eso Es otra Cosa Pero no No nos Engañemos A nosotros Mismos También Hermano Y hermana Que Tenemos Sentimientos Como estos Reconózcalo Somos Humanos Llegan Estas Pruebas A la Vida Cuando De repente Como que Quiere Entrar La Ansiedad A nuestra Vida Pero Tenemos Que Tomarlo Y Hacer Lo Que Hizo Jesucristo Porque Él Le Llegó La Angustia Le Llegó La Dificultad Pero Se Puso Orar Se Puso Y Se Conectó Con Sus Amigos Más Cercanos De Confianza No Se Trajo A Los 12 No Se Trajo A Los 70 Simplemente Pedro Juan Santiago Se Los Trajo Y Ahí Juntito Se Pusieron A Orar Que Tan Importante Hermanos Es Tener Amigos Así Personas De Confianza Que Le Podemos Hablar Y Decir Hermano Estoy Batallando Me Puedo Orar Por Mi Hay Veces Que Nosotros Somos Los Que Necesitamos Oración Pero Llega El Momento Cuando Nosotros También Gente Nos Busca Para Orar Por Ellos También Una Vez Más Yo Le Doy Gracias A Dios Por Mis Amigos Pastores Que Les Puedo Hablar Yo Cuando Yo Estoy Pasando Por Una Tribulación Y Me Respaldan Perdí Uno De Ellos Pero Gracias A Dios Que Tengo Otro Hermano Ahí Cuando Él Está Pasando Por Una Prueba Una Lucha Entonces Yo Oro Por Él Y Hermanos Entendemos Ahora Esto Si Jesucristo Siendo Dios Pero Como Hombre Tuvo Que Pasar Por Este Proceso Cuantos Más Nosotros También Vamos A Pasar Por Crisis Vamos A Pasar Por Dificultades Pero Lo Que Jesucristo Nos Está Enseñando Es No Te Detengas Ahí Sigue Avanzando Sigue Caminando Porque Hermanos Si Nosotros Nos Dejamos Dominar Por Estos Sentimientos Entonces Va Afectar Inmediatamente Su Vida Espiritual Y Va Afectar Su Vida También En Cuanto A La A 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 Su Familia Su Matrimonio Va A Ser Perturbado Va A 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 perdió tiempo estoy angustiado háble a los amigos no perdió tiempo los buscó porque en ese momento necesitaba la compañía de sus cercanos amigos sabía Jesucristo que la tristeza se instala no tenemos cuidado la tristeza el dolor la angustia se puede instalar hermanos ahí permanentemente nuestras vidas y cuidado con un cristiano desanimado cuidado con un cristiano que ha perdido toda la confianza en Dios que se ha dejado dominar por el temor que se ha dejado dominar por las circunstancias porque como dije afecta profundamente la manera en que vemos y hacemos las cosas ya no vas a pensar igual y le vengo a decir que ahí es el momento el diablo el enemigo que odia nuestras vidas ese es precisamente ahí donde él comienza a atacar no puedes Dios te abandonó Dios ya no te ama mira tus oraciones y el enemigo sabe cómo provocar que el desánimo se arraiguen nuestros corazones y cuando menos pensamos estamos en un pozo tan profundo que no nos podemos salir de ahí porque porque estamos nadando en nuestra propia miseria afecta todas las áreas de nuestras vidas nos lleva actitudes negativas nos arranca la esperanza que tenemos en Dios la fe que tenemos en Dios y luego sabes lo que hace el desánimo nos nos invita a dejar de luchar porque entonces comenzamos a creer que pues nuestra situación no tiene arreglo no pues Dios ya se olvidó de mí esto es demasiado grande para mí y comenzamos en ese en esa en esa auto auto indulgencia auto auto lástima y nos conduce lamentablemente a un camino de la depresión quiero decir esto hermanos yo no estoy en contra de los doctores psicólogos creo que muchas veces quizás sea necesario ir a estos doctores pero yo creo con todo mi corazón hermanos que una persona que está deprimido un cristiano que está deprimido si realmente busca el Señor y busca el gozo del Señor Jesucristo yo declaro en el nombre de Jesucristo que esa depresión tiene que desaparecer de su vida porque el gozo del Señor es nuestra fuerza es nuestra fuerza pero como no oramos como no buscamos a Dios como no entonces tenemos que ir al psicólogo y nos dan medicina y nos dan esto y nos dan estos tratamientos y está correcto pero yo vengo a decirle hermano y hermana cuando usted deberás busque la presencia del Señor Jesucristo y el gozo se deposita yo declaro en el nombre de Jesucristo que no necesita medicina que no necesita doctor que lo único que necesita es buscar la presencia de Dios entonces hermanos el hombre, la mujer desanimada desanimado ya está derrotado porque ha perdido la voluntad de seguir peleando no quiere, no quiere pelear no quiere seguir adelante pero gracias a Dios que hay esperanza en Cristo Jesús así como Jesucristo Neemías también sabían que era esencial era vital reavivar el gozo ¿por qué? porque es la fortaleza del hombre espiritual espiritual cuerpo la parte espiritual de usted solamente se puede rehabilitar en la presencia de Dios ningún otro lugar y Jesucristo sabía esto Jesucristo estaba agonizando cuando estaba en Getsemaní orando estaba angustiado estaba pasando por una crisis emocional pero el busca dirección el busca respaldo y el fue fortalecido dice en una versión que ángeles vinieron a ministrarle también ¿por qué pudo Dios ¿por qué pudo Jesucristo en ese momento aguantar esa prueba? una vez más era inminente él tenía que morir él sabía que le esperaba la cruz imagínese eso tener esa carga encima de él mirando porque obviamente los romanos frecuentemente crucificaban Jesucristo sabía lo que le esperaba y no solamente eso la carga del pecado mía y de usted sobre él sabía lo que él sabía lo que le esperaba y por eso se sentía angustiado es más le dijo a Dios que pase de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad donde estaba orando estaba en la oración estaba buscando ahí es donde comenzó a encontrar su fuerza de nuevo el gozo amen es ahí exactamente de rodillas buscando la presencia del Padre donde Jesucristo se fortaleció y entonces pudo enfrentar la cruz que le esperaba cuál será su cruz cuál será su crisis cuál será lo que usted en este momento está pasando pero lo que necesita ser hermano y hermana es caer de rodillas buscar la presencia del Señor y decirle al Señor que pase de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino que se haga tu voluntad cuando fue que la agonía de Jesucristo terminó cuando fue que terminó cuando él recuperó su fortaleza dice la palabra el Señor en Hebreos capítulo 12 versículo 2 que por el gozo puesto delante de él hablando de de la fuerza del gozo en nuestras vidas dice Hebreos 12 2 que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz él pudo pasar por todo ese proceso porque lo que llevaba en su corazón era gozo el gozo estaba ahí aunque en ese momento lo estaban lo estaban abofeteando aunque en ese momento lo estaban golpeando aunque en ese momento lo estaban lo estaban traspasando el gozo como es posible que en una crisis también puede haber gozo que a que se está refiriendo porque el gozo no lo confunda con alegría la alegría es una emoción el gozo es una convicción espiritual que traemos adentro que nos garantiza que aunque estemos pasando ahorita por el martirio sabemos que tenemos esperanza en Cristo Jesús y todo va a estar bien cuando nos enfocamos cuando ponemos nuestro enfoque en el Señor Jesucristo entonces la carga se hace liviana podemos pasar por este valle podemos enfrentar cualquier gigante podemos hermanos inclusive la misma muerte enfrentarla con sin temor ¿por qué? porque sabemos que aún los que mueran en Cristo un día resucitarán primero gloria al Señor Jesucristo entonces ese tipo de gozo no tiene que ver con sentimientos es una convicción que traemos adentro es lo que es el gozo del Señor ¿de dónde viene el gozo del Señor? cuando realmente conoces quién es Dios que el Dios que yo sirvo que el Dios que usted sirve realmente es un Dios de confianza que Él es un Dios fiel que Él nunca falla que cuando parezca que nos está fallando porque pero porque ha sido fiel años atrás hoy en este día yo puedo proclamar sigue siendo fiel ahí es donde está el gozo del cristiano en las promesas de Dios sabiendo el carácter de Dios y reconociendo que Dios nunca abandona y que Dios siempre da la victoria y la salida por eso Jesucristo pudo avanzar aunque en ese momento el dolor era extremo pero por el gozo que Él iba a conseguir pues Él se humilló permitió porque Él sabía inclusive lo dice Isaías dice que Él Él miró la recompensa y quedó satisfecho ¿cuál será la recompensa? nosotros Él sabía que hoy en este día usted iba a llegar a este lugar y lo iba a lavar por eso Él ese gozo le permitió ir a la cruz del Calvario porque hoy en este día alguien va a ser salvo en el nombre del Señor Jesucristo por eso lo pudo enfrentar y también nosotros hermanos tenemos que hacer lo mismo tenemos que ver como Cristo miró si Cristo se enfoca en la cruz si Cristo como humanamente hablando si solamente se hubiera enfocado en lo que mira con estos ojos no hubiera vencido Él tuvo que ver más allá de lo que se puede mirar con los ojos naturales Él tuvo que ver con los ojos del Espíritu la recompensa lo que iba a ganar lo que Él iba todas las almas que se iban a arrepentir y bautizarse Jesucristo miró todo eso y ese fue su motor ese fue su energía para seguir adelante entonces hermanos la pregunta es bueno donde conseguimos nosotros este gozo donde lo conseguimos el gozo el gozo del Señor quien quiere el gozo del Señor en sus vidas yo lo quiero la mitad gloria a Dios los otros que ya la tienen verdad yo quiero yo quiero más de ese gozo porque ese gozo es seguridad es fuerza me ayuda a vencer le decía a los hermanos en el culto en la mañana y pues a ver qué pasa aquí pero pues cuando digo esto nadie dice amén pero pues es la verdad les dije hermanos es que usted y yo en este momento en este momento le aseguro que hay adelantito en la vida viene su siguiente prueba y lucha gracias pero porque les di un adelantón verdad pero en la mañana nadie dijo amén como que muchas veces pensamos que como que como que esa como suerte no si no digo amén no me va a pasar nada le va a pasar o sea vivimos en un mundo caído va a llegar la siguiente prueba va a llegar la siguiente dificultad va a llegar la siguiente tentación va a llegar si el problema que tenemos nosotros me incluyo yo es que queremos afilar la espada cuando ya estamos en la batalla queremos acercarnos a Dios cuando ya el gigante está sobre nosotros queremos ponerlo la armadura cuando ya el león rugiente nos está nos está despedazando lo que el Señor nos está diciendo es que esto es preparación yo lo que el consejo pastoral en este día es como usted ya sabe que al mes a la semana al año ya viene su siguiente prueba de su vida prepárese hoy y revístase del gozo del Señor Jesucristo para que cuando pase por el fuego no te va a quemar y cuando pases por las aguas no te van a ahogar gloria al Señor pero todo comienza hoy en este momento hoy es el día de salvación hoy puedes tornar el desánimo hermanos en el gozo del Señor Jesucristo de qué manera deje de mirar el gigante y póngase a mirar al Dios que tiene a su lado gloria al Señor porque Él va contigo como poderoso gigante y el Señor mismo nos dice en su palabra que nosotros no miremos las cosas que se ven el cristiano debe de caminar no mirando las cosas que se ven sino las cosas que no se ven pues las cosas que se ven son temporales hasta ese novio güerito es temporal no bautizado pero ahí estamos bueno yo no yo no pero lo que no se ve porque dice la Biblia porque lo que las cosas que se ven son temporales pero lo que no se ve las cosas que no se ven son eternas y la Biblia nos está exhortando es ahí donde tenemos que poner la mirada no está hablando de estos dos ojos físicos que tenemos está hablando del lente espiritual hermano y hermana hay cosas que valen la pena y hay cosas que no valen la pena y cuando usted tiene el lente del Espíritu Santo bien puesto usted no va a perder tiempo en las cosas temporales porque eso es pasajero pero cuando usted pone la mirada en Jesucristo su espíritu se llena de gozo y cuando llega el gigante simplemente usted dice en el nombre de Jesús tú vienes contra mí con espada lanza jabalina yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos pero una persona que no tiene gozo va a correr como el rey Saúl y como todo el ejército de Israel ahí estaban amedrentados tenían miedo porque porque se les había olvidado quién era Jehová en otras palabras no tenían gozo de Jehová en sus corazones porque porque el gozo de Jehová es fuerza es valentía te anima a seguir adelante te anima a enfrentar cualquier gigante cuando estás lleno del gozo de la presencia del Señor Jesucristo te empuja automáticamente la presencia de Dios tú puedes tú puedes pelear ese gigante tú lo puedes hacer hermanos realmente hermanos el cristiano cuyo corazón está lleno del gozo del Señor realmente hermanos es imbatible nada nada te va a poder vencer porque la vida está firmemente anclada ¿dónde? en las cosas eternas las cosas que no se ven y no en las cosas de este mundo ¿qué es esto hermanos? ¿de qué estoy hablando? estoy hablando de convicciones espirituales ¿qué es una convicción espiritual? es una creencia profunda una convicción es algo que nada te puede convencer y te va y te va y va a causar que cambies de pensamiento es lo que es una convicción ahí les va ¿cuántos realmente tienen una convicción de que le servimos a un Dios soberano que gobierna sobre todas las cosas ¿lo creen? porque una cosa es creer la siguiente semana vamos a hablar un poquito más de esto una cosa es creer ¿sí? tener fe pero otra cosa es tener confianza es muy muy diferente las dos cosas porque la men sale sobrando lo que realmente cuenta es la la situación es ahí donde demostramos con nuestros hechos que Dios es soberano sobre todas las cosas ¿cuántos creen que Dios puede usar cualquier adversidad y cualquier derrota para traer bendición a su vida ¿cuántos creen eso? aún mis propias derrotas se pueden convertir en bendición para mi vida cuando entramos en el gozo del Señor pero cuando no hay gozo oh hay fracasos culpamos culpamos a Dios por todo culpamos a la iglesia al pastor hasta el presidente Trump lo culpamos por nuestras angustias pero yo voy a terminar como dije hermanos van a venir más pruebas van a venir más luchas así es la vida usted y yo hermanos no tenemos control sobre las circunstancias entonces ¿dónde está? ¿qué control se nos entrega? si no se lleva nada en esta tarde llévese esto por favor ninguna cosa que venga a su vida usted tiene control sobre ellos pero si tiene usted control de cómo responde a ellas la siguiente crisis esta pandemia usted y yo no tenemos ningún control sobre ella pero como yo respondo eso es yo lo determino si yo quiero vivir en temor es su decisión si usted quiere vivir en ignorándolo también el otro extremo esa es su decisión no quiero decir nombres pero conocemos a personas que dijeron que todo esto era un mito y que no es cierto y ya no están con nosotros y cuando digo que no están con nosotros murieron porque es el extremo entonces hermanos cuál es su reacción cómo reacciona usted a las dificultades cuando llega un problema a su vida cómo reacciona yo voy a ser sincero gracias a Dios que Dios me reveló esto que cuando llegaban problemas a mi vida pues yo me desquitaba con mi esposa y mis hijas cómo usted reacciona a las crisis que se le presentan a usted reflexione eso por un momento cómo reacciona desde las más pequeñitas hasta las más fuertes cuando no puede pagar la hipoteca cuando no le alcanza el cheque pero obviamente maneje bien su dinero es una opción pero a las cosas aquellas que usted realmente no tiene control sobre ellas le llega un diagnóstico médico le encuentran un tumor le han hallado cáncer le han hallado una enfermedad incurable te han corrido del trabajo no por mal por mal empleado sino porque ahorita hermanos sabe que una gran multitud de gente está sin empleo en los estados unidos dele gracia a dios que tiene trabajo y si no lo tiene creemos que dios le puede dar ese trabajo también cómo reacciona porque es en esa evaluación donde usted se va a dar cuenta si le hace un poquito más falta el gozo del señor jesucristo si usted es una persona que no viene a la iglesia porque las cosas se tornan mal usted tiene un mal concepto teológico de quien es dios le falta conocimiento de dios específicamente la convicción de que dios está en control de todas las cosas sabes lo que dijo neemías están tristes hagan fiesta sabes una de las mejores medicinas hermanos para su dolor para su carga para su dificultad para su crisis sabes cuál es venir a la iglesia y cantarle al señor es una de las mejores medicinas para su vida y su alma no me diga que no sintió el efecto de no venir a la iglesia por tanto tiempo no me diga que no lo sintió pero estar aquí con mis hermanos unidos alabando al señor hermanos ahí está nos gozamos delante del señor y que sucede el gozo comienza a incrementar la convicción comienza a incrementar y cuando menos pensamos estamos nosotros caminando por el fuego pero no nos está quemando porque Jehová está con nosotros la realidad es que Jehová siempre ha estado con usted ahora porque tienes el gozo percibes que Jehová está contigo porque Jehová no abandona él está contigo en el fuego él está contigo en la adversidad pero cuando no hay gozo nos sentimos abandonados permíteme decirles esto porque Dios está en silencio no significa que Dios está ausente muchas veces Dios no dice nada pero una persona que tiene el gozo del Espíritu Santo sabe que Dios está con él porque yo no soy guiado por mis emociones yo no tengo que sentir las cosquitas cada mañana y no todo el tiempo tengo que llorar pero hay momentos hermanos cuando solamente queda la fe la convicción de que aunque no sienta yo sé que Dios está escuchando mi oración Dios está a mi lado no me ha abandonado y hermanos de dónde brota eso del gozo del Espíritu Santo entonces como hermanos como entonces fomentar el gozo en la vida cotidiana usted tiene que entonces fomentar y crear estas convicciones espirituales tiene que fomentarlas y tiene que formarlas en su vida es como un ejercicio y como dije anteriormente no comience a afilar la espada muy tarde hoy saque la espada de la palabra es lo que representa la espada la palabra ¿sabes dónde debe de estar la palabra aquí prepárese prepárese con la palabra tenga la lista porque la va a necesitar si escucho hermano la va a necesitar hermanos si es necesario derrame su espíritu derrame su alma delante de Dios si usted tiene tiempo que no que no siente la presencia del Señor hoy es un buen momento que derramar así como Jesucristo derramó su alma delante de la presencia del Padre así también usted lo puede hacer en este momento recupere el gozo recupere lo que ya le pertenece a usted como dice ese canto arrebato lo que el diablo me ha querido quitar en este momento hermanos es tiempo de levantar manos y decir esto me pertenece el gozo de Jehová es mío es un regalo de Dios para mi vida lo recupero en el nombre del Señor Jesucristo ahí levante las manos donde está levante sus manos voy a pedir que se ponga de pie también levante sus manos ahí vamos a convertir este lugar en un altar ahí donde está eso altar Jehová es accesible aquí está Dios ni el diablo se puede se puede imponer en medio de usted y Dios en este momento solamente su conciencia solamente su culpabilidad levante las manos y dile Señor aquí estoy Señor yo solamente necesito tu verdad yo solamente necesito tu verdad y en esta hora Jesús yo necesito ese toque del Espíritu Santo necesito tu presencia necesito que baje el Espíritu Santo y consuma toda duda que tengo en mi corazón yo no quiero Señor vivir con mis emociones bajo el dominio de mis emociones yo no quiero vivir ahí yo quiero vivir Señor bajo la unción del Espíritu Santo y que el gozo que el gozo venga y que me llene y que me sature y que arranque las raíces que no deben de estar ahí pero Señor obre en mi vida Señor este gigante me sigue provocando esa mentira del diablo me sigue atando Señor y en este momento yo rompo esa cadena Espíritu de incredulidad Espíritu aleluya de falsedad en este momento comienza a quitarlo Señor de la vida cuidado cuando ya no creemos en Dios cuidado cuando el enemigo ha hecho tanto esfuerzo que ya ni volteamos para arriba Señor claro estamos pasando por una pandemia claro estamos pasando por algo difícil Señor pero Tú eres sobre toda la pandemia Tú eres sobre toda mi enfermedad Tú eres sobre todo Señor Jesucristo aleluya levante sus manos una vez yo sé que están con las manos levantadas aleluya algo está cayendo aquí es es tan fuerte sobre mí es el gozo del Señor Jesucristo mis manos levantaré y su gloria tocaré una vez una vez algo está cayendo algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria y su gloria tocaré y su gloria tocaré sanando sanando heridas levantando al caído su gloria su gloria está aquí y su gloria está cayendo y su gloria y su gloria está cayendo y su gloria está cayendo Su gloria está aquí Su gloria está aquí Aquí está su gloria Aquí está su presencia Y aquí está ese fuego purificador Quiero en este momento No sé quién en esta hora Venga con una carga en su vida Una dificultad en su vida Dios la conoce Dios conoce esa dificultad Aquí tenemos su hermana Chelita Mata Que le están haciendo unos exámenes del cerebro Y según los doctores Según los doctores no hay mucha esperanza Pero creemos en un Dios de poder Que se haga la voluntad de Dios Sobre su vida Y no sé si hay alguien más aquí No tiene que contarnos solamente Y si usted tiene una necesidad Levante su mano derecha Levante su mano derecha Vamos a proclamar El milagro La intervención de Dios en su vida Levante su mano Yo bendigo tu vida hermano, hermana Que tiene su mano levantada Amigo que nos está visitando Levante su mano derecha En este momento en el nombre de Jesucristo La iglesia ora conmigo Señor estas cargas Los golpes de la vida Señor Somos humanos Pasamos por estas dificultades Que tanta gente no está En este momento sufriendo Tus hijos estamos sufriendo Por enfermedad Por dificultad Por problemas en el matrimonio Por problemas emocionales Señor Por falta de trabajo Por la crisis económica Quizás que están viviendo En este momento Yo en esta hora Jesús Yo declaro todas esas cadenas rotas Pero yo sobre todo eso Señor Yo te pido que la mente La mente de esa persona De ese hermano De esa hermana En este momento Recupere fuerzas Recupere el gozo Del Espíritu Santo Aleluya Que tú vas a venir A inundar esa corazón Esa mente Con tu presencia Y ellos van a salir de aquí Señor Con una paz sobrenatural Sobre sus vidas Porque tú Estás operando Dios mío Yo proclamo Esa bendición Y esa sanidad Para ellos En el nombre poderoso De Jesucristo Un aplauso al Señor Jesús Él merece la honra Y la gloria Y la alabanza Gloria sea el nombre del Señor Aleluya Hermanos Como miren aquí Detrás de mí Están las banderas También del campo De las Del culto de misiones Les agradecemos Queremos darles unos informes Rápidamente Ahorita vamos a orar Para despedirnos Por Chelita también Pero queremos decirles hermanos Pido la oración También por Por la hija De nuestro hermano Coitinho Misionero en Bolivia Su hija La única hija Que tienen Salió positiva Con el COVID-19 Y estamos orando Por ella Para que Dios La restaure Ha tenido Complicaciones De respiración Vamos a orar Por esta joven Ella Pero vamos a orar Para que Dios La haga libre La sane Nuestra hermana Chelita Y le aseguro hermanos Que el campo misionero En estos momentos Están pasando por dificultades Por pruebas Por luchas Y recuerde hermanos Que Dios necesita Nuestras oraciones Necesita nuestro respaldo Y obviamente También el respaldo Económico Lo que Dios ponga En su corazón La cantidad La determina usted Y Dios Pero que Dios Ponga una cantidad En su corazón Hay que dar eso Queremos informarles Hermanos Que Hermanos Perdónenme Si ya se los dije Es que ya de tantos servicios Tantos cultos Ya ni sea a quien le dije Que no le hemos dicho Si es repetitivo Les pido perdón Hermanos Si quieren ir al cielo Me tienen que perdonar Pero queremos informarles Que Hace un mes atrás Gracias a Dios Que la iglesia Sigue Sigue adelante Sigue bendecida La iglesia Y si por ahí Está el diablo Que está escuchando Que Dios Le tape los oídos Que Dios Lo reprenda Pero queremos Decirles esto Hermanos Gracias a Dios Que En estos últimos Siete meses Que la iglesia Estaba El santuario Estaba cerrado No la iglesia Pero el santuario Estaba cerrado Le damos gracias A Dios Que Las entradas Los diezmos Incrementaron En esta iglesia Hermanos Durante la pandemia No menguaron Sino que incrementaron Gracias a Dios Y por ustedes Hermanos No sé Dios ha cubierto Esta iglesia Hasta ahorita Muy pocas personas Han perdido el trabajo He hablado con hermanos Y en lugar de decirme No, no Dicen que hay más trabajo Todavía Así es de que hermanos Esos son los favores De Dios De Dios para la iglesia Amén hermanos Para su vida También Y les agradecemos Porque siguen Diezmando Siguen dando Amén A la obra Del Señor Jesucristo Y Les queremos Queremos reconocer Eso Verdad Y gracias a Dios Como dije Las entradas Han incrementado Incrementaron Durante los siete meses De la pandemia Y sabemos Que es la mano De Dios Sobre la iglesia Y hermanos La iglesia Hemos seguido Ayudando El campo Misionero Hemos bendecido A Perú Ya saben Lo que pasó Por allá Pudimos mandar Siete mil Quinientos dólares A la familia Rusconi Un aplauso Al Señor Jesucristo Por ello Amén También hermanos Pudimos mandar Diez mil dólares Para Bolivia Para comprar Un vehículo Nuevo A un pastor Que necesitaba Ese carro Para ir A Él tiene Tiene una obra Allá en las montañas Allá en el Bosque Y necesitaban Un vehículo Él y su esposa Y gracias a Dios Que ahora ellos Pueden manejar Directamente Hasta allá Están las montañas Y esta iglesia Le pudimos aportar Diez mil dólares Un aplauso Al Señor Por eso También Amén Y la semana Pasada Hermanos También pudimos Bendecir El departamento De Flor Azul El departamento Que es Un programa A nivel nacional Por la asamblea Apostólica Y patrocinada Por las mujeres De la iglesia Las Dorcas Así les decimos A las hermanas Las Dorcas Y Pudimos También dar Al departamento De Flor Azul La semana pasada Nueve mil dólares Para el campo Para el campo misionero También Dios les bendiga Hermanos Gracias A Dios Y hoy en día Hermanos Pues seguimos Como dije Están las banderas Aquí Al salir Puede entregar Sus diezmos Y si puede Dar una ofrenda Especial Para bendecir El campo Misionero Le aseguro Que Dios Tiene una bendición Una recompensa Para usted También Levantando Nuestras manos Señor Jesucristo En esta hora Primeramente Te damos Gracias Por tu palabra Por tu presencia En este lugar Señor Jesús Que no se nos olvide Esta palabra Que en el gozo Está nuestra fuerza En el gozo Que tú nos das Te pido en este momento También por Chelita Mata Que en este momento Está en el hospital En emergencias Pedimos Señor Una intervención En su vida Tú la puedes restaurar Tú la puedes sanar Señor Tú puedes hacer La obra milagrosa En ella Pedimos que intervengas Y que hagas la obra Conforme a tu amor Y tu voluntad Señor Jesucristo Te pedimos Señor Que bendigas A toda la familia González Nuestra hermana Mata Que en este momento Necesita esa fortaleza En su corazón Nuestro hermano Mata También Que les des Esa inyección Señor De ánimo En este momento Para que ellos Sigan adelante También te pedimos Por los misioneros Por la hija De nuestro hermano Coitiño Señor Jesús Que la cuides La sanes La bendigas Que esa sanidad Venga a su vida Señor Y que esa enfermedad Sea reprendida En el nombre De Jesucristo Por todos los misioneros Que en estos momentos Están pasando Por crisis Por hambre Por dificultad Señor Jesús Por problemas Señor Jesús Y la familia También Que los cubras En este momento Con tu sangre preciosa Intercedemos por ellos Porque creemos En el poder De esta oración Que tú obras En sus vidas Y que tú vas A seguir obrando En ellos Señor Jesucristo Fortalécelos Que sigan adelante Predicando la palabra El evangelio Dios Y que esta iglesia Señor La sigas bendiciendo Para poder nosotros Seguir bendiciendo El campo misionero Señor Jesús Despídenos en paz Declaramos una bendición Para todos los que están presentes Y que nos llenes Con tu presencia En el nombre glorioso De Jesucristo Amén Y amén Hermanos Nos miramos en dos semanas Con la vida del Señor Dios les bendiga Amén Amén Amén